¿Andas por ocho? ¿Cómo va a hacer todo mal en una partida? Sí, pero tenemos que matar primero acá Espero si es Wayne's o Blade Está bien Hay que matarlos de uno sin pensarlo Ahí lo marcian Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo, vamos a revisarlo No lo veo, yo lo vi, está abajo del todo Encuentra gente, en la cara del mundo De periodo es pesarlo Acá, acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, 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 mira como les hago, mira como les hago Pallasos Vamos por el cofre Tirees el cobre ógrafos Voy a enseñar Puedes terminar Para conseguir Nun decir Para saber Vamos a tirar No puedo estar con los niños Creo que... Graf no participó en su propio torneo porque no quiere ser humillado obviamente Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Buenísima Salome Puedo con la puerta Salome Buenísima, mira ese es mi perfecto trabajo domicilio ¿Qué estás haciendo? Yo voy a decir algo de Graf Mira, mira, yo voy a decir algo de Graf A mi Graf, Salome sabe porque no me agrada A mi Graf no me agrada Es primero que todo porque él manejaba mucho clipbait Graf maneja demasiado el clipbait y a mi el clipbait me parece una jugada sucia A parte de eso cuando Stats Era... Era la leyenda del COD Pues el mejor jugador de España El segundo mejor jugador del mundo de COD Llega a Graf y le dice que en un 1 a 1 te destrozo Pues con esa inmadurez de un niño Pues... A mi por eso Graf me cae mal Ya me va y me viene Graf Pero antes me cae mal por eso Pero me parecía muy inmadurez o por eso Y el clipbait no me gusta Pues yo donde coque No me gusta el clipbait El clipbait es de las cosas que yo odio Estilo Ampeter Campion Dos Estilo Ampeter Campion Estilo Ampeter que también maneja mucho clipbait De Agustín Vicente es como el único que no hace eso Si 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 Pero Vicente es como Si Vicente es como todo tranquilo No lo ha Obvio, Grefg en estos momentos tiene que monetizar todo lo que pueda, si Grefg se saca un moco que lo monetice, en estos momentos marica esta de moda y cuando se le vaya, cuando se le vaya la moda ahí va a estar el problema Si no, si no sabe, si no sabe administrar lo que tiene en estos momentos después la va a cagar Soy 6 de maricas de empacar, el año pasado de empacar fue a los 6 millones Acarrea conmigo No, pero es lo mismo A mi tampoco, a mi tampoco me pareció, pues como monetizar que te hacen una playa del COI, es como, pues, 4 a 4 No, pero es lo mismo Ya me lo tengo ¿Dónde? Ya me lo tengo A mi me parece que eso fue como un limit, hay ciertos limites entre los monetizar y nada El estilo como Logan Paul cuando fue a ese voz que los suicidios y grabó como una persona se mata y lo subió a Youtube Ah, pero es que ese es la chiquito, 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 chiquito Si, pues ese marica es muy popular Pero es por cancelar, su río del búsqueda y le quitaron el canal de Youtube y por él Pero un tiempo, pues luego lo repito, y por él es que cualquier persona no puede monetizar en Youtube Si, que antes usted subía un video y aún así no tuviera sublinas, lo monetizaba Pues subir ese video No, pues él no lo grabó con intención, yo creo que él ni lo vio porque se veía, pues, a los lejitos Y él lo subió a Youtube, obviamente, medio escándalo, chiquito, le quitaron el canal de Youtube un tiempo Pues, pues, él hacía videitos cortos, pues de esos de risa estilo, es que no me acuerdo como se llama Epoway, sí, sí, sí Epoway, sí, sí, sí Epos, pues videitos así, de risa Epos, pues, de esos aprecio Eso es aprecio Ese marica le regaló a O Cambio un sustito ¿Usted conoce a Lana Rhodes? Obviamente ¿Cuál? Lana Sí Ese marica le regaló al mejor amigo una noche con ella De cumpleaños Ah, y ese marica el año pasado compró una tarjeta de 200 mil dólares de Pokémon Y resultó ser falso La zona si A mi loca en pol Uy, pero pero yo en mayo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Algo de vida, algo de vida, algo de vida, algo de vida No tengo vida Pero no meta la protección, marica Cuidado que en el arbusto hay gente, allá no están La zona nos queda, la zona nos queda, la zona nos queda Tíramelo A una No me parece eso tan pasada, entonces la gente que le dona y grep le responde así todo feo, como noto de agregada Entonces así, pues no No, porque la gente está gastando su dinero en... Pues yo sé, pero... No, 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 no necesariamente tiene que jugar con él. Es normal, pero es que lo trate bien. Ah, pues sí, oye. Vayan yendo para la zona que ustedes sufren de la zona, weón. Uno muerto. Vamos por el barco. Mateo uno, mateo uno. Solo falta ese, solo falta ese, solo falta ese. ¡Adiós! ¡Adiós!